Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a Teje Fácil. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta bonita puntada. El material que voy a utilizar para tejerla es este estambre que se llama Bellini. Es de la marca TAM. Es 100% acrílico y voy a utilizar este color que es el color oro. Y vamos a utilizar unas agujas del número 4.5 milímetros. Empezamos. Para tejer esta puntada es múltiplo de 3 más 2 puntos de orilla. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir montando de 3 en 3 y al final vamos a agregar los 2 puntos de orilla. Entonces aquí llevamos 3, 6, 9. Con estos voy a tejer nada más 9 y vamos a tejer los 2 puntos de orilla. En total serían 13, 11 puntos. Serían 9 de la puntada que nos van a salir 3 motivos más 2 puntos de orilla. Aquí vamos a hacer nuestros 2 nuditos para que no se nos recorra el estambre. Y sacamos una aguja. Entonces aquí con estos 11 puntos les voy a decir la muestra. Empezamos con vuelta número 1. Primer punto que es el punto de orilla lo vamos a tejer al derecho. Y todos los demás los vamos a tejer al derecho. Esta vuelta va a ser la número 1. Todos los puntos al derecho. Llegamos al punto de orilla y también lo tejemos al derecho. Vuelta número 2. Primer punto no lo vamos a tejer. Y vamos a tejer aquí todos los puntos al revés. Como se nos vayan presentando. Aquí continuamos tejiendo. Punto de orilla también lo vamos a tejer al revés. Esta sería la vuelta número 2. Vuelta número 3. Primer punto no lo vamos a tejer. Y aquí vamos a pasar un punto 2. Y aquí el tercero lo vamos a tejer al derecho. Así de esta forma. Después regresamos al primero que pasamos. Lo tejemos al derecho. Y el segundo lo tejemos al derecho. Y el tercero que ya lo habíamos tejido al derecho. Aquí lo soltamos. Así nos tiene que quedar. Este sería nuestro primer motivo. Volvemos a repetir otra vez. Pasamos 1, 2 puntos. Y el tercero lo vamos a tejer al derecho. Regresamos al primero que pasamos. Lo tejemos al derecho. El segundo lo tejemos al derecho. Y sacamos. Soltamos el tercero. Así nos tiene que quedar. Volvemos a repetir otra vez. Pasamos 1, 2 puntos. El tercero lo tejemos al derecho. Regresamos al primero. Lo tejemos al derecho. Y el segundo lo tejemos al derecho. Y el tercero lo soltamos. Y terminamos aquí la vuelta con un derecho que es el punto de orilla. Así nos tiene que quedar la vuelta número 3. Vuelta número 4. Primer punto no lo vamos a tejer. Y aquí vamos a tejer todos los puntos. Los vamos a tejer al revés. Como se nos vayan presentando. Entonces aquí terminamos con todos los puntos al revés. Llegamos al punto de orilla y también lo vamos a tejer al revés. Y aquí ya está terminada mi muestra. Aquí ya se logra apreciar bien el punto. Miren. Se va a repetir de la vuelta número 1 a la vuelta número 4. Vamos a volver a tejer otra vez las 4 vueltas. Vuelta número 5. Vamos a repetir la vuelta número 1. Que es primer punto. No lo vamos a tejer. Y vamos a tejer todos los puntos. Los vamos a tejer al derecho. Aquí vamos a continuar tejiendo los al derecho. El punto de orilla. Pues también lo vamos a tejer al derecho. Vuelta número 6. Vamos a repetir la vuelta número 2. Que es primer punto. No lo vamos a tejer. Y aquí vamos a tejer todos los puntos al revés. Como se nos vayan presentando. Entonces aquí continuamos tejiendo. Los puntos al revés. Llegamos al punto de orilla. Y también lo vamos a tejer al revés. Vuelta número 7. Vamos a repetir la vuelta número 3. Que es primer punto. No lo vamos a tejer. Y aquí pasamos. 1, 2, el tercero. Lo tejemos al derecho. Regresamos al primero. Lo tejemos al derecho. Y el segundo. Lo tejemos al derecho. Y este lo soltamos. Aquí está. Así nos tiene que quedar. Pasamos 1, 2, el tercero. Un derecho. Regresamos al primero. Un derecho. Y regresamos al segundo. Un derecho. Volvemos a repetir. Volvemos a repetir otra vez. Pasamos 1, 2, el tercero. Un derecho. Regresamos al primero. Un derecho. Regresamos al segundo. Al derecho. Y terminamos aquí con un derecho. Que es el punto de orilla. Esta sería nuestra vuelta número 7. Repitiendo la vuelta número 3. Vuelta número 8. Vamos a repetir la vuelta número 4. Que es primer punto. No lo vamos a tejer. Y todos los puntos los vamos a tejer al revés. Como se nos vayan presentando. Entonces aquí continuamos tejiendo todos los puntos al revés. Y aquí yo ya terminé mi muestra. Así es como nos va a quedar. Nuestra puntada. Aquí ya se logra apreciar bien el punto. Entonces vamos a ir repitiendo. De la vuelta número 1. A la vuelta número 4. Y así sucesivamente. Hasta tener. El largo que ustedes vayan a ocupar. Para tejer cualquier prenda. ¿Para qué lo podemos utilizar? Pues lo podemos utilizar para tejer un gorro. Un suéter. No es reversible. ¿Qué quiere decir? Que del otro lado es otro punto. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias. Hasta luego.